Un saludo muy especial para todos aquellos que siguen las páginas del seminario, que Dios les bendiga siempre, que el Señor fortalezca sus corazones y los haga cada vez personas más virtuosas, más cercanas a su santo corazón. Soy el Padre Juan Felipe, me alegra mucho hoy estar aquí compartiendo en esta casa de formación que también fue mi casa y extiendo a todos ustedes mi saludo y mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.